Hace un mes que no te miro Hace un mes que no te abrazo Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes que no suspiro Apretado entre tus brazos Hace un mes, hace un mes Hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tu brazo Hace un mes que estamos lejos, saboreando esta negrura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Tú pensando en mi tristeza, yo pensando en tu amargura Siempre te llevo en la mente, y mi corazón te evoca Siempre te llevo en la mente, y mi corazón te evoca Tengo sed de aquella fuente, que siempre encuentro en tu boca Recordando aquella fuente, que siempre inunda mi boca Hace un mes, hace un mes, hace un mes, hace un mes que no te abrazo Hace un mes, hace un mes, hace un mes que no estoy entre tu brazo